Hoy es domingo 6 de enero del año que inicia 2019. Estamos felices, muy contentos en familia. Está con nosotros en primer lugar Dulce Marina Gloria Judith y su primer día de reyes. Está feliz, ya está aprendiendo a rezar con nosotros. Tiene cuatro meses. Tiene cuatro mesecitos y está hermosa. Está con nosotros también el joven, valiosísimo, futuro tenor, cantante de ópera, Oliver Augusto, que le gusta cantar en italiano, en francés y en español. Y también constructor de grandes edificios. Es un niño maravilloso, es nuestro consentido Oliver Augusto. El consentido de los niños porque es el chiquito, ¿verdad Oliver? Sí, lo adoramos. Y tenemos al primogénito de la familia, a Luis Ángel, que es un muchacho maravilloso. El ejemplo para sus hermanos. Los cuida, los atiende como hermano mayor y les da un ejemplo increíble. Estamos muy orgullosos de Luis Ángel, de mi hijo primogénito. Y desde luego mi esposa Gloria Judith, que es una mujer fantástica, madre ya de tres hijos, una esposa maravillosa. Estamos felices porque este año 2019 cumplimos 15 años de gran amor. Somos quinceañeros, vamos a festejar nuestros 15 años como quinceañeros, agarraditos de la mano, paseando por todos lados, en compañía de nuestros tres hijos, maravillosos hijos. Y estamos felices festejando. Vamos a rezar nuestras oraciones, como todas las noches y todas las mañanas lo hacemos. Pero hoy, especialmente Día de Reyes, ya antes de irnos a dormir, vamos a rezar nuestras oraciones del día de hoy. La señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, hasta en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdónamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación de nuestras almas. Bendito San José, protege a nuestra familia y aumenta nuestra fe. ¿Por qué siguen buscando entre los muertos? ¿Por qué siguen buscando y no está aquí? Resucitó, desucitó, y a la muerte ya venció, resucitó. Que acaten ahí, mirando al cielo, que acaten ahí, no te bajen al miedo, Él volverá, Él volverá, Él volverá por ti, Él volverá por amor a ti. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para dar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, toca mi vida y tu amor. Muévete en mí, Dios te pido. Muévete en mí, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Muévete en mí, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Muévete en mí, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Muévete en mí, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Muévete en mí, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. El rosario une a la familia, da paz, da felicidad, da salud física y espiritual. Da mucho amor porque recibimos el amor de Dios, lo compartimos en familia con los demás seres humanos, pero al mismo tiempo recibimos y le damos nuestro amor a Jesús Cristo. Y nos acerca a Dios. Y nos acerca a Dios. Es un conducto para llegar a Dios. Es el mejor conducto para llegar por conducto de la Virgen a Dios Nuestro Señor. Es la cadena de amor. Es una cadena de amor. El rosario da beneficios a toda la humanidad. Dinos Luis Ángel. Cuando tú rezas el rosario, llegas desde aquí, das la vuelta y llegas a Dios. Exactamente. Vas acercándote cada vez más a Dios. Conoces tu vida a través de los misterios. Y a través del rosario conoce una la vida de Cristo a través de todos los misterios. Pues tenemos la costumbre desde hace muchos años, prácticamente desde que nos conocimos, rezamos el rosario. Somos muy devotos de la Santísima Virgen María. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, muy cerca de Él, tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Yo donde quiera estar, lo buscas en el cielo, lo buscas en el mar, lo buscas en tu casa, y ahí lo encontrarás. Eh, Dios está aquí. Tan cierto como la madre me querés, me despido. Tan cierto como las mañanas se levantan y solen. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una porra a Diosito y a la Virgen. ¡Chiquito, la Virgen, la Virgen, la Virgen, San José, los Arcángeles, los Ángeles y todos los Santos. ¡Ra, ra, ra, ra! Estamos felices porque este año, 2019, cumplimos 15 años de gran amor. Somos quinceañeros, vamos a festejar nuestros 15 años como quinceañeros. Agarraditos de la mano, paseando por todos lados, en compañía de nuestros tres hijos. Maravillosos hijos, y estamos felices festejando. ¡Feliz Día de Reyes Magos 2019! ¡Feliz Día de Reyes Magos 2019! Aquí está el niño Dios, que es el más importante. Y no olvides a José. Sí, José y la Virgen y su bebé. Y esta, Villa del Cielo, que es la de la Maravillosos. Los Hilos y el Ángel y el Camillo. Jesús, Jesús, Jesús. El Pesebre, Belén. Él es el Pesebre, Belén. La familia, la familia santa. Este, este, va aquí, es un cunita. Es un cunita. Oliver, acomodó todo el Pesebre, muy bien. Este ángel que está aquí. El Ángel del Pesebre. Este, ¿sabes cómo se llama? Gloria. Amén. El Ángel Gloria. Sí. Este ángel fue, creo que él fue, claro que le avisó a María que estaba embarazada. Exacto. Ese es el mismo ángel. El mensajero de Dios. El mensajero de Dios. Este ángelito. Mira, qué bonito. Aquí está. Con sus alas. Hasta se parece a mamá, ¿verdad? Sí. Me echó a las par y van a casar. Muy bien. ¡Vamos! 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 Oro, mirra e incienso. Los pastores a Belén, corren presurosos. Llévate tanto, corre, los zapatos rotos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué crees van? Yo no sé si volverán. Con la pa, 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 con la de, de, de. Con la pa, con la de, con la de. Con la pa, con la de, con la pan de reta. Y las cascanuelas. Ahora, el vino del tambor. El vino del tambor. El vino del tambor. El camino que lleva a Belén, bajar hasta el valle que la de. Los pastos y Dios quieren ver a su rey, le traen regalos en su vida y su rojo, rojo pom pom, rojo pom pom, rojo pom pom, rojo pom pom, ha nacido en su portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no goceo más que un viejo tambor, rojo pom pom pom, rojo pom pom, rojo pom pom, el dolor frente al portal, tocaré con mi tambor. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz día del rey del 2019! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendrá que hacer tamales el próximo 2 de febrero Día de la Candelaria Wow Dile a Menchor, Gaspar y Batasar Muchas gracias Muchas gracias Gracias Reyes Magos Gracias por mi rompecabezas de 15 Y gracias por mi Mapa Mundi Gracias por mis bulletas y mis cachillos Gracias Hora de la rosca Vamos a partirla ¿Qué va ese? Agárralo para ti Para mamá Agárralo para mamá Para papá Este pedazo Se lo voy a dar a Oliver Un pedazo grande Oh ya le salió Ya Y le salió el remedio Bravo Bravo Que vivan los Reyes Magos ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta Los pastores a Belén, corren presurosos, llévan de tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 que tres van, yo no sé si volverán con la pa, 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 con la de, 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 con la pa, con la de, con las canteras y las canteras.